...perry, y esta falta es clarísima, clarísima. Puede ser en 3 a 1, o puede ser lo que sepulte en la terra. Magri con la pelota en el paredón de fusilamientos, Odiseas Blacodimo. Magri tira gol, gol de la actividad define así, pegada al palo, había vaciado Odiseas Blacodimo. Al otro lado, y Samuel Magri regresa un poco de esperanza al cuadro de la ropa.